¡Oh, Dios, que aracales y ayú! Liturgia de las Horas Laudes Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Vengan, adoremos a Cristo, Hijo de la Siempre Virgen María Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos a Cristo Hijo de la siempre Virgen María Igno Ayer, alba en el alba Subiste presurosa Por servir a tu prima Cual sierva ante los siervos Hoy a México bajas Cual rosa misteriosa Para anunciar al indio Que en sus ratos acervos Jamás estará solo Porque jamás, oh madre Has sido en nuestra historia Cobarde su terfugio Porque tú eres la escala Ante el Hijo del Padre Tú, el regazo y el puente Tú, defensa y refugio Eres cifra y compendio De nuestra patria suave Eres signo y sustancia De nuestra nueva raza Eres lámpara y cuna Eres báculo y ave Eres vínculo y nudo Eres tilma Eres casa Por tus manos en hueco Patena de ternura Consagramos al Padre De todos los consuelos Por el Hijo en la llama Que más de la amargura Del sudor hecho lágrimas Y el júbilo hecho anhelos Amén Salmo 62 Antífona ¿Quién es esa Que surge como el alba Hermosa como la luna Y límpida como el sol Imponente como escuadrón A banderas desplegadas? Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua ¿Cómo te contemplaba En el santuario Viendo tu fuerza Y tu gloria Tu gracia Vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré las manos Invocándote Me saciaré De manjares exquisitos Y mis labios Te alabarán jubilosos En el lecho Me acuerdo de ti Y velando Medito en ti Porque fuiste Mi auxilio Y a la sombra De tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra Me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén ¿Quién es esa Que surge como el alba Hermosa como la luna Y límpida Como el sol Imponente como escuadrón A banderas desplegadas? Cántico de Daniel Antífona Yo soy la siempre virgen Santa María Madre del verbo Dios Por quien se vive Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensalcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Yo soy la siempre virgen Santa María Madre del verbo Dios Por quien se vive Salmo 149 Antífono Como el águila Incita a volar A sus polluelos Y revolotea Sobre el nido Así extendió Ella sus alas Y los llevó Sobre su plumaje Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada De dos filos En las manos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo A las naciones Sujetando A los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Como el águila Incita a volar A sus polluelos Y revolotea Sobre el nido Así extendió Ella sus alas Y los llevó Sobre su plumaje Lectura breve Siracide Capítulo 50 Que majestuosa Responsorio breve Responsorio breve Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio Señor Por ti madrugo Dame una señal Propicia De donde me vendrá El auxilio Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio Cántico evangélico Antífano Sube a un alto monte Alegre mensajero De Jerusalén Di a las ciudades De Judá Aquí está su Dios Como un pastor Pastorea A su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sube a un alto monte Alegre mensajero De Jerusalén Di a las ciudades De Judá Aquí está su Dios Como un pastor Pastorea A su pueblo Preces Alabemos a Dios Padre Todopoderoso El Creador Por quien se vive Y digámosle Señor Por quien vivimos Escucha Nuestras plegarias Bendito seas Señor del Universo Que en tu inmensa piedad Nos enviaste A la madre De tu hijo Para llamarnos A la fe Y hacernos ingresar A tu pueblo santo Señor Por quien vivimos Escucha Nuestras plegarias Te bendecimos Señor Porque ocultaste Tu mensaje A los sabios Y prudentes Según el mundo Y lo revelaste A los pequeños A los que son Tenidos Por insignificantes Y despreciables Señor Por quien vivimos Escucha Nuestras plegarias Concédenos ser Como Juan Diego Embajadores tuyos Muy dignos De confianza Que llevemos A todos los hombres Y a todas las naciones Tu mensaje De amor Y de paz Señor Por quien vivimos Escucha Nuestras plegarias Tú Que con la presencia De María Haces brillar Los riscos Como perlas Y las espinas Como el oro Haz que el amor De la Santísima Virgen María Nos transforme En otros Cristos Señor Por quien vivimos Escucha Nuestras plegarias Haz que Como Juan Diego Seamos siempre Fieles Al culto divino Y a tus mandatos Para que merezcamos También nosotros Que la Virgen María Nos salga El paso En el camino De nuestra vida Señor Por quien vivimos Escucha Nuestras plegarias Con la confianza Que nos da La predilección Mostrada por la Santa Madre de Dios Hacia nosotros Digámosle al Padre De los cielos Con profundo amor Amor filial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Señor Dios nuestro Que has concedido A tu pueblo La protección maternal De la siempre Virgen María Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Permanecer siempre firmes En la fe Y servir con sincero amor A nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén